Cuarto Encuentro Mundial de Arte Corporal desde Caracas Un video para San Cristóbal A ver esta mapanare La niña aquí Mi niña musulmana Ya mime Yo me siento Guapa Guapa Saludos de maracucho Saludos Gracias Entertainment Television Wildo Que tranza Se va armar o que pedo La neta estamos acá armando el toquín Para ver como nos va Y a ver que guacha Acá la manda Puseme ese trompo con la uña Estoy mirando acá una tortuga Una torta de jamón Porque somos los maracuchos de lo que hablamos Un videito Un videito Un videito Muerta Un video Un video Un video Un video Un video Y un video Maraca Chao.